Música Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador Y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas Y os prometo que para este viernes Para esta review me corto el pelo Lo prometo, prometido Pues bueno Nakamas, creo que todo el mundo Sabe como funcionan preguntas y respuestas Yo os hago preguntas y vosotros En los comentarios las responde, es broma Simplemente si tenéis alguna Pregunta sobre One Piece o sobre mi puñetera Vida en general pues vais a la caja de comentarios Y bueno pues podéis Preguntas de lo que queráis Básicamente y aquí si hay suerte Pues el Tito Quinto coge y las responde Pues aquí en... aquí dentro Si hay algún médico Por aquí en la sala por favor Que me diga por qué demonios hace ahí fuera Un calor de laverno y estoy con Una moquera de campeonato Alguien que me lo explique por favor Porque a mi no me cuadra Bueno Nakamas Vamos a empezar con las preguntas Empezamos con una like De el buen hombre de Alto Y nos pregunta lo siguiente ¿Qué sentiste cuando en el manga A Luffy Sama le dieron el mismo nombre Que el tuyo? Esto bueno Por si hay algún despistadillo ahí Pues eh... Morgans El encargado del periódico Digamos de las noticias Del mundo de One Piece Catálogo a Luffy Como el quinto emperador ¿No? Hay cuatro emperadores Pues el quinto No hace falta aquí matemáticas Muchas Muchas matemáticas Pues bueno Todo fue Muy curioso Porque yo estaba pues tranquilamente Sabéis que cuando sale el capítulo El viernes Antes salen los spoilers El jueves salen los spoilers Con... Con el... Con el nombre y todo del capítulo Entonces claro El propio capítulo se llamaba El quinto emperador Yo no me enteré Pero había una cama En mi grupo de One Piece Pues en el que dijo En el que sí que leyó el título Y dijo Joder Menuda risas Nos vamos a echar mañana Con el título Y yo pensé Pues bueno Pues yo que sé Será algo gracioso Sin más Pero no me imaginaba Que tenía que ver conmigo Y de repente Cuando pillo el capítulo Porque no me enteré No me comí el spoiler Hasta el propio capítulo De repente Veo ahí El quinto emperador Y yo What the fuck Que ola me ha dedicado un capítulo Y bueno Desde entonces Es como que ha sido Más o menos algo así Como el fin de mi canal Porque desde entonces Hay un 85% De graciosillos Que dice Ey ¿Qué pasa sexto? Pregunta sexto emperador No sé qué O luego pregunta Dos puntos Si Luffy ahora es el quinto emperador Tú eres el sexto No Yo llegué antes que Luffy Yo soy el quinto emperador Hombre ya Pero he de admitir Que fue gracioso Me hizo muchísima ilusión Aunque no tuviese nada Que ver conmigo Me hizo muchísima ilusión Y con la tontería Subí casi mil suscriptores Ese día El día que salió el capítulo El día de la review Y todo No sé por qué cojones Crecí mil putos Suscriptores Fue una locura Colegas Pero bueno Pasamos a la siguiente pregunta Que esta era así Para empezar un poco Para ir abriendo así Un poquito el ojete ¿No? Ahora ya entramos Estoy enfermo Ignion Sarion Pregunta Crocodile será un aliado De los mugiwaras Y es que yo creo Que desde después De Marineford Efectivamente Tenemos a Crocodile Como un perfil Mucho más de aliado Que de enemigo No creo que Luffy Vaya a volver a pelear Contra Crocodile Eso sí Crocodile Está confirmadísimo Que está en el nuevo mundo Con lo que si este hombre Va al nuevo mundo Seguramente es porque Haya retomado Esas ganas Que tenía De ser el rey De los piratas Que se la arrebataron Al ser derretado Por Shirohige Esto estoy hablando Un poco clase De historia de One Piece Porque todo esto No está Como muy interiorizado En la mente De los nakamas Pero yo rápidamente Os lo comento Por un lado Hay un secreto De Crocodile Que no sabemos Que es Se teoriza mucho Que en un pasado Era mujer Y que se cambió De sexo Y tal Y el único que sabe Este pasado Es Ivankov Que de hecho Tiene bastante relación Con cambios de sexo Pero eso solo es una teoría Hay un pasado oscuro De Crocodile Que él está súper avergonzado De ello Y no quiere Contarlo No quiere que nadie se entere Y nosotros En principio No lo sabemos Pero seguramente Más adelante Si que lo conozcamos Pero esto es un poco Aparte Lo importante De Crocodile Él empezó Junto a la gran era De la piratería Es decir Cuando Goldroger Se sacrificó Digamos Se entregó a la marina Para que debiese El gran discurso Y empezase la era De la piratería Pues en esa época Es cuando empezó Shirohige Perdón Con lo que es De una era Bastante vieja Y él He dicho Shirohige ¿No? Crocodile Coño Crocodile Y él al principio Pues tenía El sueño De muchos De los piratas ¿No? Que es El de Conseguir ser el rey De los piratas Y pues iba bien Iba bien encaminado Hasta que se topó Con un hombre Un poquito más mayor Que él Llamado Shirohige Que básicamente Le mandó a la mierda Pues a toda Su tripulación Probablemente Fue el que le hizo Perder el brazo Y le hizo la cicatriz Esto no está confirmado Pero yo digo que probablemente Fue Shirohige El que se lo hizo Y desde entonces Pues es como que Perdió todas sus ganas Perdió todos sus sueños Por ser el rey De los piratas Y se quedó estancado Pues donde lo vemos Donde lo hemos visto Hasta ahora En Arabasta Intentando conseguir El arma ancestral Plutón No sabemos con qué fin Y bueno Pues parece ser Que después de Marineford Después de volver A encontrarse a Shirohige Ver que Shirohige Ya ha muerto Y es como que Yo creo que Una parte de Crocodile Está más tranquila Al ver Que su mayor enemigo Ha muerto Entre eso Y que vio pues Las ganas que le ponía Luffy y todo Como que le dio Un poco más ganas De vivir Y le volvió a animar Y efectivamente Se ha vuelto a adentrar En el nuevo mundo Cosa que Crocodile ya estuvo Ya estuvo Hace mucho tiempo En el nuevo mundo Y ahora parece ser Que ha recuperado Esas ganas De volver a ser el rey De los piratas O por lo menos De competir por ello Y se ha lanzado Al nuevo mundo Junto a Death Bones Y suponemos Que ya ha vuelto A montarse Su pequeña tripulación Todo esto Para decir que Crocodile está de nuevo En el nuevo mundo Y bien Yo creo que Si lo ha metido En el nuevo mundo Es para que nos lo volvamos A encontrar Yo creo que Crocodile es uno De los personajes Así como antagonistas Más importantes De todo One Piece Ya no por fuerza Vimos que en Marineford Se quedó muy atrás Pues ahora ya en el nuevo mundo No creo que en dos años Haya mejorado tanto Como Luffy Teniendo en cuenta Que es muy mayor Y su margen de mejora Ya es muy pequeño No es como Luffy Que ha pasado de 17 a 19 años Y evoluciona totalmente Con lo que El nivel de poder Andará parecidillo La verdad Pero es un tío Muy importante Que probablemente Conozca muchos secretos Del mundo Y mucho del pasado Y seguramente Sea un buen aliado Y yo creo Efectivamente Que si ha ido al nuevo mundo Es para en un momento U otro Hacer de apoyo A Luffy Con lo que Todo este tostón Que os he metido Es para concluir Que efectivamente Yo creo que Si que será Aliado A diferencia De Doflamingo Que es como El Crocodile Paralelo Del nuevo mundo Digamos En el que yo creo Que lo van a sacar De Impel Down Para participar En la guerra final Y no sería una locura Yo creo Ver un enfrentamiento Entre Crocodile Y Doflamingo En esa guerra final En caso de que Se mezclen tantos bandos Basándonos ahora Un poco en lo que conocemos Doflamingo Reventaría sin problema A Crocodile Pero sabemos Que Oda Es muy de Poner personajes fuertes Al principio Pero limitarles Mucho el poder Shanks Ya era un Yonko Cuando le dio El sombrero a Luffy Y perdió un brazo Contra un puto Monstruo marino Que le hace así Y le revienta Ahí le nerfeó A muerte O lo que he explicado Más de una vez De que Luffy Cuando peleó Contra Jody Jones Ya sabía usar La cuarta marcha ¿Por qué no la usó? Pues porque le nerfeó A muerte Entonces con Crocodile Puede ser que pase Realmente lo mismo Y en Arabasta Que los niveles Todavía estaban muy bajos Pues se nerfease bastante Y ahora ya Pues podamos conocer El auténtico potencial Porque teóricamente Crocodile tiene La fruta despertada O sea Un Mindundi no la despierta Desde luego Pero bueno Pasemos ya a la siguiente pregunta Nakamas ¿Qué piensas de la teoría De que Nami es un Adi Y terminará con Eh... Pasamos a la siguiente pregunta Nakamas Balto nos pregunta ¿Habrá posibilidad De que en esta saga Los cuatro emperadores Se vean las caras Aunque no necesariamente Todos peleen Yo creo que efectivamente Si que se van a ver las caras Es algo que ya he comentado En alguna otra ocasión Que creo que primero Aparecerán los dos Yonkou Más como Enemigos Normales Los más constantes Actuando de Yonkou Digamos Los que más Actúan De Yonkou Como tal Que son Kaido y Big Mom Kaido ya está en Wano Y Big Mom Quiere ir a Wano Para dar caña a Luffy Con lo que Casi es un hecho Que esos dos Nos los vamos a encontrar En Wano Y luego quedarían Kurohige y Shanks Que yo estoy Venga a decir Que Kurohige va a aparecer Al final de Wano Perdón Para jugarse exactamente La misma Que se jugó en Marineford Y Shanks También lo veo Muy Muy Y con las papeletas Para aparecer No igual para encontrarse Con Luffy como tal Porque igual es un poco pronto Pero sí para Sí para Frenar a Kurohige Esto también lo he dicho Más de una vez Cuando Shanks Fue a hablar con el Gorosei Yo creo que de ese Pirata del que iba a hablar Realmente era Kurohige Era para avisarle De que iba a pelear Contra Kurohige Entonces Yo creo que En Wano puede darse Igual no una pelea En plan la pelea Final De estos dos personajes Pero sí como un pequeño Cruce para Ver en qué nivel Anda Kurohige Y en qué nivel Anda Shanks Esto ya es un poco Ida de olla Igual no pelean Tampoco Como pasó en Marineford Pero sí que creo Que los cuatro Yonkou Van a aparecer Es más Nakamas ¿Quién cojones No firmaría Ahora mismo Porque nos encontramos Con los cuatro Yonkou Como si fuese eso Un puto Royal Rumble O sea imaginaos En un lugar de Wano En el lugar desierto este Que es idóneo Para una batalla Donde se encuentra La industria de Kaido Y todo esto Que está el agua podrida Y todo Imaginaos que ahí De repente vemos A los cuatro Yonkou Así como formando Un cuadrado en plan Cara a cara Y Luffy en medio Claro eso ya no Pero sería una locura Nakamas Miguel Iglesias Hermano de Enrique Iglesias Pregunta Hola Quinto Tengo una pregunta ¿Crees que algún Supernova Que se encuentre en Wano Se quede al lado de Kaido Y se enfrente a Luffy Y compañía? ¿Quién crees que pueda ser? Un saludo Un saludo a Miguelinho Pues bien En principio Soy partidario De que todos los Supernovas Vayan a pasarse Al mismo bando Para enfrentarse Esto sí que lo he dicho Un millón de veces Para enfrentarse A Kaido Y Big Mom A la vez Es decir Los dos Yonkou Contra los Supernovas Siendo un duelo De nueva generación De piratas Versus Antigua generación De piratas Como la peor generación Contra la más fuerte Y poderosa de todas Un duelo bastante importante Ahora Sí que he pensado Alguna vez El hecho de que Por ejemplo Basil Hawkins Sí que se quede En el bando de Kaido Pero por lo que vemos Basil Es un tío que se deja mucho Llevar por las cartas Que se deja mucho Tirar por lo que va a ganar No por lo que más Le tire de sentimientos Ni de valores Ni nada Sino lo que crea Que le puede resultar Más beneficioso Y entonces ya Pues con las cartitas No me parecería una locura Que viese Que tiene más probabilidades De sobrevivir Pasándose al bando De los Mugiwaras Más adelante Del arco de Wano Mucho más adelante Y definitivamente Se pase Pues junto a todos los demás A Junto X Drake Que yo creo que sí Que se va a pasar Y junto a Pues Loki Y Luffy Y Zoro Y Basil Hawkins No Y Killer Coño Y onda quinto Pregunta En un enfrentamiento Entre Mihawk y Orochi Quien saldría vencedor Pero si no hemos visto Orochi Orochi es el Shogun de Wano Es el nombre original Del Shogun Y a ver Es que no lo hemos visto Pero basándonos un poco En el título ¿No? Pues Mihawk es el mejor Espadachin del mundo Con lo que Si Orochi finalmente Es un Espadachin Que tiene todas las papeletas Pues Basándonos en el título Mihawk le ganaría Pero claro Es que igual En Wano No cuenta Eso del mejor Espadachin del mundo Porque es un país Tan cerrado Tan ajeno Al resto del mundo Que igual No cuenta En ese puesto Por el mejor Espadachin Pero en principio Basándonos en lo objetivo Mihawk ganaría Porque es el mejor Menudo granuto Que tengo ahí Más Más guapo Abel Rubio Pregunta ¿Por qué todos pensáis Que Luffy derrotará Al gobierno mundial Si para eso Está el ejército revolucionario? Ya que Oda No crearía Una organización Tan fuerte Para que luego Sea apartada A un lado Cuando se debe lucir Y si lo piensas Hay 5 en el Gorosei Y Dragon Y 5 comandantes En el ejército revolucionario Y Dragon Para la pelea final Puede que Luffy Sea de ayuda Para que los reyes Se rebelen Pero esa guerra Es para Dragon Mientras Luffy Lucha contra Kurohige Entiendo tu punto de vista Nakama Pero no lo comparto Yo creo que Luffy Va a derrotar Al gobierno mundial Junto a la armada revolucionaria A fin de cuentas Luffy es el D Que va a cambiar Todo el mundo Y realmente Convirtiéndose En el rey de los piratas Si que lo cambiaría Bastante Pero cambiaría más En el aspecto De la piratería Como lo hizo Goldie Roger Pero Si ya se mete En terreno de gobierno mundial Lo destruye O lo reforma O lo que sea Pues ahí ya No estaría cambiando El mundo de la piratería Estaría cambiando Absolutamente El mundo entero Y para ello Van a hacer una colaboración Digamos Una alianza Entre la armada revolucionaria Y los piratas Teniendo la armada revolucionaria Más El bando De reformar El gobierno mundial Mientras que Luffy y compañía Junto a su tripulación Y tal vez Algunos revolucionarios Como aliados Pues por ejemplo Sabo o Morley O estos hombres Pues derrotarles Pues derrotarles Pero no creo Que sea trabajo Exclusivamente De la armada revolucionaria Al fin y al cabo Yo creo que el gobierno Especialmente Im Es el diferenciador Ya lo he dicho alguna vez También El diferenciador Para que Luffy y Gold Roger Sean diferentes Y Luffy Este por encima Porque al final Si Luffy se convierte En el rey de los piratas Derrotando a los Yonka O a Kurohige Encontrando el One Piece Lo que sea Estaría a la par que Roger Pero Luffy Tiene que superar a Roger Y esa forma de superarle Yo creo que es Destruyendo el gobierno mundial Y derrotando a Im El dios de dioses El rey de reyes Reina de reinas Como queráis llamarlo Entonces Si que creo que El papel principal De la armada revolucionaria En One Piece Es destruir el gobierno mundial Eliminar el sistema De los ten rubitos Y ponerlo todo Y poner el mundo Un poco más equilibrado Digamos Respecto a igualdad Y todo esto Pero Luffy Es el principal El que va a dar Todo el poderío Para ello Además creo que Oda quiere meter Todos los factores Importantes Respecto a pelea En plan Yonko Revolucionarios Marina Gobierno Creo que quiere meterlos A todos En una guerra importante Pero La va a dividir En dos guerras importantes En Wano Y la guerra final En la guerra final Va a meter Lo gordo 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 De verdad Es decir Al Gorosei A In A la marina Probablemente Con a Kainu El resto de almirantes Y compañía A la tropa Perdón A la tropa No A la flota De Luffy A los revolucionarios Pero todavía quedan Factores muy grandes Como puede ser Pues el Germa Los Yonkou Sobre todo Los samuráis De Wano Y todo eso Esos factores Que también son tan importantes Pero no tienen un hueco En la guerra final Esos se van a dar En Wano Por eso mismo También creo que en Wano Se van a encontrar Los cuatro Yonkou Hilándole un poco A la pregunta anterior Porque Es como que Los desechos Entre comillas De lo que no entra En la guerra mundial O sea En la guerra mundial Joder como estoy En la guerra final De One Piece Van a ir a Wano Pero es que Mirad que desechos Nakamas O sea Estamos hablando De cuatro Yonkous Que pueden aparecer O sea Todos los Yonkou Pueden aparecer Otros supernovas Pues como me gusta Skiff Basil Hawkins Supernovas importantes Pero que no tienen hueco En esa guerra final Entonces Pum Pa Wano Con lo que Por eso digo Que yo creo Que Wano También va a ser Un pedazo de arco Brutal Porque va a tener Una batalla Y una post batalla Porque yo Lo estoy diciendo Cuando derreten a Kaido No va a ser El final de Wano O sea Wano Va a ir muchísimo Más allá Después de derrotar a Kaido Que puede ser Que es cuando aparezca Kurohige Y Shanks O que pueda aparecer De repente el Gorosei O la marina Con a Kaido Y Kizaru Que Kizaru quería ir a Wano Pero a Kaido le dice Espérate Porque no conocemos A los marines O sea A los samuráis Que tienen mucho poder Pero no le ha dicho que no Le ha dicho que espere Así que yo creo Que después de toda la guerra Y todo Podrían aparecer ahí El señor almirante De flota de magma Y el señor almirante Con la luz Que lleva gafas Para que con la luz No se ciegue Eh ¿A que eso no lo habéis pensado nunca? Que lleva gafas para eso Marco morir en Wano Si ese sería el segundo Más fuerte Después de Kaido Ya Y Shirohige Era el más fuerte De Marineford Y mira como acabó Y por último Nakamas Una moraleja Tito Quinto Desde que veo tu canal Me quedo mirando A cada persona Que tiene el pelo rizado Por si fueras tú Por tu culpa Me he obsesinado Con el pelo rizado Nakamas No os fíéis De la gente Con pelo rizado De verdad Es mala gente Es muy mala gente No le hagáis caso Son Es de tanto pensar Planes maquiavélicos Al final Del cerebro Pues se ve afectado En el pelo Y entonces se acaba rizando Como las Akuma no Mi Que en plan se hacen así Como ricitos Pues lo mismo O sea No os fíéis de la gente De pelo rizado De verdad Os lo digo Es un consejo Por favor Hacedme Hacedme caso Y nada más Nakamas Hasta aquí Ha llegado este Pir Ya sabéis Cómo funciona la cosa Nakamas Regaladme un like Si no me lo habéis dado todavía Poned vuestra preguntita Ahí en los comentarios De lo que sea Y si no estáis todavía Suscritos Nakamas Pues no sé A qué estáis esperando Amigos míos Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!